El próximo domingo, 25 de octubre, tendremos que atrasar las agujas de los relojes una hora, de manera que a las 3 de la madrugada pasarán a ser las 2. Eso se traduce en que la noche del sábado al domingo durará una hora más. De hecho, es el único día que tiene 25 horas. Dormiremos una hora más de lo habitual y a medida que avance el día nos iremos dando cuenta de cómo nos afecta este desorden, sobre todo al comprobar cómo anochece antes. Este cambio tiene como objetivo principal ahorrar energía, aprovechar al máximo las horas de luz natural. Así pasaremos los próximos 6 meses hasta que de nuevo, en marzo, volvamos a cambiar los relojes, pero al contrario. Ahora paciencia mientras nos adaptamos. Los expertos aseguran que habitualmente se necesitan entre 1 y 5 días para que el cerebro se ajuste al nuevo horario.